Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Nunca verás a un hombre llorar Pero si a uno mirando un punto fijo Mientras se destruye por dentro lentamente Mi manada es pura gente Con la misma misión que yo Si la mierda tuviera valor Los pobres nacerían sin culo Orgulloso de ser un pecador En un mundo de falsos santos Hace tiempo me rompieron el corazón Pero seguí amando con cada pedazo Soy mi propia competencia Soñé que triunfaba y a mamá todo le daba ¿De dónde vengo? Nos mostramos todo lo que se hace Y no se cuenta todo lo que se ve ¿De dónde vengo? No mostramos todo lo que se hace Y no se cuenta todo lo que se ve Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más De Black Mexican Mafia La maldita 668 Chalco Zona Muerta Oriente Mercurio Colectivo Cristian Tisca El maldito Taipan Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Aplica la que te aplican Aunque tú no seas así Tenemos planes pero Dios Nuestros propósitos Nunca pierdas la fe Los mejores putos comienzos Vienen de los malditos peores finales Sin corazón como los muñecos Y sin mente como los dementes La gente no vio todo lo que aguante Solo ven mi maldita locura Cuando mi cabeza y putos sentimientos explotan Sigue tocando el tambor del gran espíritu Desde el silencio Anunciando la llegada De mi luz crística De donde vengo No mostramos todo lo que se hace Y no se cuenta todo lo que se ve De donde vengo No mostramos todo lo que se hace Y no se cuenta todo lo que se ve Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Mientras yo lloraba por ti Tú reías con alguien más Mientras yo lloraba por ti 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 Gracias.